Hola a todos, en esta ocasión quiero hablarles de Eduardo Andere, más bien que de Eduardo Andere, del doctor, de un libro que viene de la perspectiva de la educación en Finlandia, desde la visión del docente finlandés. Eduardo Andere viajó a Finlandia, entrevistó a docentes finlandeses para hacer este libro. ¿Cómo llegué a este libro? En Kindle compré este libro que se llama La escuela rota, sistema y política en contra del aprendizaje en México. Posteriormente también quise comprar otro libro y me llamó mucho la atención este libro que está en inglés, Perspectivas de los docentes sobre la educación escolar finlandesa, creación de entornos de aprendizaje. Lo compré al inicio del ciclo escolar y me generó bastantes reflexiones que las hice en una presentación para ustedes. Entonces ya sabemos que los estudiantes de Finlandia les va bien en resultados de lectura, matemáticas y ciencias. Eso ya lo sabemos. También ya sabemos que tienen un salario muy alto comparado con el docente mexicano, comparado conmigo mismo. 4.000 a 10.000 euros mensuales es un salario bastante decente, aunque es un salario relativamente bajo en comparación con la percepción de otros finlandeses. Entonces, ¿qué factores o qué datos encontré bastante interesantes en este libro? Empezamos con la equidad. Es un país donde la desigualdad ha sido superada y ahorita están en términos de equidad de oportunidades. Entonces, por ejemplo, países como Estados Unidos, Chile, México han diseñado e implementado políticas de igualdad, pero descansan en sociedades desiguales o muy desiguales. Aquí está en inglés y en español cuando pongo una cita. Entonces, buscar la calidad sin buscar la equidad no tiene ningún sentido. O como la nueva escuela mexicana, buscar la excelencia sin buscar la equidad no va a tener ningún sentido, aunque sí utilizan bastante la palabra equidad ya en esta nueva visión educativa. Pero usar la palabra no significa haber trascendido la desigualdad educativa. Entonces, ellos dicen, los docentes de Finlandia, que es un factor de éxito en la educación este proceso de equidad. El humanismo es parte de su cultura. El humanismo se da porque está en su cultura, no porque en el modelo educativo se diga que es humanista. Yo no me sentí tratado de manera humanista en los modelos educativos recientes y esperamos que la nueva escuela mexicana como docente me sienta tratado también de esa misma manera. Por ejemplo, una parte de su cultura se me hizo bastante interesante 43 semanas de licencia de maternidad donde reciben dos tercios de su salario y esto se puede alargar hasta un año y pueden intercalar con el padre. Entonces, según el estudio de Junshu, Finlandia, Noruega y Suecia son democracias con fuertes sistemas de bienestar social. Un sistema de bienestar social ayuda mucho a una buena educación, a una buena equidad y sobre todo la cultura del humanismo. Hay que ver que no solo por escribirlo igual se genera humanismo. Los docentes. Hay varios tipos de docentes que se hablan en ese libro. Por ejemplo, sólida formación académica basada en herramientas teóricas y de investigación. Ya sabemos que en Finlandia son investigadores los docentes. Aquí hay otros tipos de maestros. Hablan, por ejemplo, una educación disciplinar en Asia y en México, así como clases sin estrés en Noruega. Entonces, ¿qué hace un buen maestro? No sabemos qué hace un buen maestro. Por ejemplo, pueden ser diferentes circunstancias. Este, la disciplina que existe en Asia o en México no significa todo. Entonces, es cuestión, yo creo, subjetiva pensar qué hace un buen maestro. ¿Qué hace un buen sistema educativo? Yo creo que es igual de subjetivo. Ya sabemos que hay sistemas centralizados y sistemas descentralizados. Hay veces que les va muy bien a los sistemas descentralizados, como lo son, por ejemplo, Canadá. Sistema descentralizado de Canadá y Australia y Suiza les va bien, pero no son tan altos. Por ejemplo, en Alemania, otros sistemas descentralizados con promedios bajos y muy bajos, como son Estados Unidos y Chile. Hay sistemas centralizados como Singapur, Irlanda, que les va muy bien. Y a otros que les va más bajo, como es el mexicano, en sentidos de la prueba de PISA. No es válida una educación comparada, por lo tanto. Es decir, si ha centralizado o se ha descentralizado el sistema ni el docente son lo que le va a dar, tal vez, éxito. Es decir, cuando digo el docente no hablo del tipo de docente, es decir, si es autoritario, si es investigador, si da clases sin estrés. Yo creo que es más bien adaptarse al contexto. No es válida una educación comparada. Entonces, debemos tener cuidado cuando comparamos por el simple hecho de comparar. Este, por ejemplo, cuando estamos hablando, dice, a medida que avanza cada vez más hacia la medición, la estandarización y la evaluación y la rendición de cuentas, obstaculiza el desarrollo, el desarrollo que se está tratando de lograr. Es decir, la calidad, la educación, la excelencia, la creatividad y la innovación. Por lo tanto, no es válido como comparar en estos procesos, pero sí estamos cayendo en un error cuando ponemos toda la atención en estos sistemas de medición, estandarización y evaluación. Se pierde, yo creo, foco de lo importante. Generar equidad, igualdad de oportunidades para todos. Y una educación, llámese de excelencia o llámese de calidad, yo creo que el nombre es lo de menos, sino buscar otras maneras. Entonces, unos datos interesantes, por ejemplo, que a partir de la segunda década del siglo XX, había maestros en todas las ciudades, regiones y aldeas de Finlandia. Aquí el normalismo rural está desapareciendo, para mi gusto. Otro dato que se me hizo algo curioso y tal vez curioso porque yo lo veo así desde mi país. Para casarse, hombres y mujeres tenían que saber leer desde la segunda década del siglo XX. Si no sabías leer, no te podías casar. Algo muy interesante. Entonces, para los docentes finlandeses, el éxito de la educación es un cóctel de ingredientes que una vez mezclado ya no se puede separar. Y tiene que ver con su historia, con su cultura, con sus maestros, con su política, con sus alumnos, con la participación de padres y con ahora sí que los contenidos o el currículum. Con todo esto de una manera orgánica e integral. Pisa y Finlandia como referencia. Ya sabemos que Finlandia es como referencia y que viene compitiendo contra los países asiáticos y Canadá, que ha mejorado bastante. Pero el éxito no está en la cantidad de gasto del país de Finlandia ni en el tiempo lectivo. El éxito está, ya lo vimos, en la historia, en la cultura, en los maestros, en la política. Está en el país inmerso. ¿Qué hace a Finlandia exitosa? Aquí dice, dicho por un finlandés, es ser finlandés significa una vida sencilla, modesta, amor por la naturaleza, bosques y la familia. Ya sabemos también que son pocos estudiantes, son menos de dos millones, un millón novecientos treinta y siete mil setecientos en el dos mil siete. ¿Cuánto habrá subido después de doce años? Habrá que ver una educación básica integral a los nueve años y o a los siete años luego de un año de preescolar. Aquí los mandamos desde los tres años. Su sistema es descentralizado, más no significa que nuestro sistema sea descentralizado y sea exitoso. Yo creo que este es el punto clave para mi confianza en los docentes. Durante el libro que estuve leyendo se dio cuenta o me di cuenta que la clave era que confiaban realmente en sus docentes. No ocupaban un panóptico de vigilar y castigar al docente. Los maestros de primaria tenían, deben de tener cinco años de preparación. El aprendizaje es activo. Maestros de apoyo para estudiantes con necesidades especiales. Se calcula que había diez, diez alumnos por clase. Por ejemplo, en promedio tenían veinticuatro alumnos por aula y aumenta hasta treinta y cinco en pocos casos. Pero cuando hay treinta y cinco alumnos, hay maestro de apoyo. Aquí en México, yo he tenido grupos hasta de cincuenta y yo no tuve maestro de apoyo. Yo creo que hay cosas que se pueden copiar fácilmente, pero no significa que por copiar fácilmente esto vaya a ser. De hecho, Eduardo Andere dice que un sistema educativo es fácil de copiar, pero el que el que hagas esta calca no significa que vaya a mejorar tu sistema educativo. El tamaño promedio de acuerdo a la OCDE son veinte alumnos en México y Corea treinta y cinco. Es decir, a lo mejor esto en comunidades vamos a ver, sería ver el promedio real. Yo nunca he tenido cerca de menos de veinte alumnos, tal vez. Y otro dato bastante interesante es un país que le gusta leer. Leen de cuarenta y cinco a sesenta minutos al día. Habrá que preguntarnos como mexicanos cuántos libros leemos al año, pero lejos de leer al año, si tenemos el micro reading de cuánto leemos en un día. ¿Qué hace a Finlandia exitosa? Vamos a seguir viendo. Cada biblioteca pública atiende a siete mil trescientos treinta habitantes. En México atiende cada biblioteca al doble de esas personas. En Finlandia siete punto cinco libros por habitantes, porque les gusta leer. En México tenemos por biblioteca pública menos de un libro. Es decir, no existe la posibilidad de que existe de repetir de tener esta variabilidad de elegir bastantes libros. Cada visitante, perdón, cada habitante visita diez veces al año la biblioteca en promedio. Si se usa la misma fórmula, es menos de una visita en México por habitante. Es decir, en México las personas adultas visitamos la biblioteca una vez cada dieciséis meses. Y yo creo desde que existe Google nomás googleamos. Otras cosas de política. Comidas escolares gratuitas. Primer países de mil novecientos cuarenta y ocho que de los seis a los quince años les les da un tercio de los nutrientes diarios en su almuerzo. Es decir, si fuera el X número de calorías les da el tercio desde mil novecientos cuarenta y ocho de seis a quince años. Los directores se forman universitariamente. Es decir, ser docente es una carrera. Seguir un camino docente, maestro de especialidad y formación de director. No es como en pocas palabras es una especialidad ser director que se forma en la universidad. Aquí está. La educación de menos de seis años cuesta de dieciocho a doscientos euros al mes. Creo que son datos bastante interesantes. Al menos a mí me llamaron mucho, mucho la atención. Liderazgo pedagógico. Están preparados para administrar la libertad que se les otorga en su currículum escolar. Me acuerdo cuando aquí en México se nos dio el ciclo pasado esto de los clubes, pero nos bloqueaban allí con ciertas limitantes de hay que trabajar el tiempo en esto. Y si tu escuela califica, trabajas de esta manera. Entonces la calidad o la excelencia no es un accidente. Y para salir adelante el secreto está en la educación y se repite el camino hacia la calidad es la equidad. Seguimos aprendizaje. Por ejemplo, aquí no se puede copiar, no se puede trascender o llevar estas fórmulas de vida empresarial, de vida, fórmulas de la vida empresarial y política para transferirse al mundo de la educación. Es decir, esta situación de ver la educación como una empresa no sirve. La educación es algo más natural, es algo más humano. Pedagogía del aprendizaje versus la evaluación basada en esquema de medición estandarizada. Una pedagogía para aprender, no una pedagogía para ver cómo nos van exámenes estandarizados. A las personas en Finlandia leyendo en el libro no les interesa mucho qué es lo que va a pasar allí en la prueba PIS, aunque sean los primeros o de los primeros. Hay grupos que van en contra de mayor competencia, pensamiento neoliberal e ideología individual. No les gusta esto de las competencias en Finlandia. La educación está cambiando la política de la confianza a la de resultados. No, ellos no quieren que cambie una política de resultados. Ellos se basen en una política de confianza. Los docentes, vamos a ver. Si eres de preescolar no requieres maestría. Primaria, media superior se requiere maestría. Si vas a ser de universidad se requiere doctorado. Junio y julio y mitad de agosto de vacaciones. Estamos hablando de cerca de dos meses y medio de vacaciones. Trabajo en el aula cuatro a cinco horas. Esta pueden incluir tres horas de trabajo administrativo. Una semana de enero como parte de las vacaciones de Navidad o fin de año. Una semana de febrero de vacaciones de invierno. Dos días en abril para Semana Santa y Semana Santa. Y puse dos meses de Semana Santa y uno de abril o mayo por una fiesta nacional. Es decir, 2.5 meses en junio, julio, mitad de agosto y una semana de diciembre. Etcétera, etcétera. Entonces tienen 38 semanas al año. Por lo tanto, la calidad o el éxito educativo no está en el tiempo lectivo. Y no es por tirarle a las escuelas de tiempo completo. No por sumar se agrega calidad. No por agregarle tiempo lectivo se agrega calidad. Este como la evaluación hacia los docentes. La evaluación se basa en la confianza y la cooperación. Confían y cooperan con sus docentes para un buen sistema educativo. Dice, los municipios realizan sus propias evaluaciones y aceptan las externas. No hay evaluaciones en sales nacionales. Solo evaluaciones para mejorar. No hay estos exámenes estandarizados que implican cosas para castigar. No hay comparaciones entre escuelas. No se desarrolla un listado oficial de clasificación de escuelas. No es de que, ah, sabes que esta escuela tiene los peores resultados y esta escuela tiene los mejores resultados. Son evaluaciones que utilizan para mejorar. Este es súper hermoso y ha traducido. Creemos que los docentes académicamente educados son los mejores expertos para diseñar la enseñanza. Ellos diseñan su enseñanza. Invierten en sus profesores. Desarrollan redes sociales para la investigación educativa. Y la evaluación es por muestras aleatorias. Buscan la evaluación formativa. Nunca una evaluación para saber si son idóneos o no. Ellos ya confían en sus maestros. A lo mejor es cuestión de otra cultura. Claro está. Seguimos. Por ejemplo, algo que se me hizo interesante. No existe la figura de inspector o supervisor escolar. La confianza es un valor y una virtud de la sociedad. No, este, ahí decía que se dieron cuenta, no que nunca existiera, sino que se dieron cuenta que no era necesaria para el desarrollo educativo. Simplemente hay directores. Se acabó la supervisión. Reijo Laukanen, si lo pronuncio bien, es el consejo de la, es parte del consejo de la Junta Nacional de Educación. Y esta frase yo creo que fue de las que más se me quedó, de las cosas que más guardé yo leyendo este libro. No evaluamos a los maestros en Finlandia porque confiamos en nuestros maestros. Pero quizás esto sea necesario en otros países. Por ejemplo, ellos dicen, este, que aunque tengan resultados bajos en una evaluación de esta que ocupan para saber, no van y les dicen, sabes que tienes que mejorar. Para ellos confían en que el maestro va a salir adelante en este núcleo de este educativo y lo lograrán porque confían en sus maestros. Vuelvo a decir, este libro lo que me dio a entender o lo que yo entendí fue que la calidad de la educación, la excelencia de esta educación se da por confianza en sus maestros. Y algunos datos de éxito que ya les he mostrado culturalmente acá arribita. El entorno, seguridad física, mental, social, ambientes de aprendizaje cultural a través de honestidad, trabajo duro, social, ambientes de aprendizaje físico, equipos, instalaciones deportivas, artísticas y ambientes de aprendizaje mental. Y ya finalmente aquí mostrarles una captura de las instalaciones de ahora sí de música de una escuela de Finlandia. Entonces nos damos cuenta que hay hay cosas bastante interesantes de este sistema educativo de Finlandia, pero lo que más me quedó grabado para mí como docente es que se confía en el docente. A lo mejor también hay docentes y me incluyo de eso que en algún punto generamos esta desconfianza social, pero creo que el camino no se resuelve con castigos, no se resuelve de esta manera, de esta manera conductista. El docente que hay que castigarlo para llevar, conducirlo acá, sino de motivación de ese trabajo individual humano para desarrollo humano integral del docente para que este desarrollo integral y humanamente a sus alumnos. Entonces esto es una reflexión rápida de todo este libro que espero les guste. Tenía muchas ganas de hacerlo y compartirlo por su meta de tal vez 20 minutos haciéndolo. Y pues de mi parte sería todo. Por aquí te dejo mi para que te suscribas a mi canal, también mi canal sobre metodología de investigación porque me fascina la investigación, así como uno que otro video sugerido para que lo veas. Entonces suscríbete al canal. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y déjame tus comentarios para saber tu opinión sobre esto comparativo de la educación. Te deseo el mejor de los éxitos y confiemos en nosotros que somos los mejores docentes. No hay una fórmula para ser un mejor docente, más que seas tú mismo siendo docente. Entonces saludos y hasta la próxima.